La compuerta, si están en carrera, Bailo View tratando de irse afuera en los primeros 100 metros, se está despegando con medio cuerpo, Stimbo le ataca adentro en el segundo a uno, British Gunner, más adentro aún en el tercero, la cuarta posición la tiene a la parte de afuera, el ejemplar Seramal. En mitad de la primera curva, Bailo View mantiene un cuerpo en la delantera, Stimbo para el segundo lugar, a dos y medio en el tercero, British Gunner, cuatro más atrás, está para el cuarto lugar ahora, el ejemplar Misty Josie, a solo el pescueso Seramal, quinto, el último, aún un cuerpo y medio es de Royal Tribute. A la entrada de la recta lejana, Bailo View despega dos cuerpos sobre Stimbo que mantiene el segundo a dos, British Gunner, en el tercero para el cuarto a tres está Seramal, luego queda Misty Josie, el último, a solo medio cuerpo es de Royal Tribute. Pasan los 800, van a los 700 finales, Bailo View solamente cabeza en la delantera, Stimbo ataca afuera en el segundo y se empareja, a cinco cuerpos Seramal pasa al tercero a uno, British Gunner para el cuarto lugar, están ahora en el poste de los 500 metros finales, y a la parte de afuera Stimbo domina por el pescueso, Bailo View para el segundo, Seramal a tres, adelanta desde el tercero, en los 400 finales Stimbo despega cuerpo y medio, Bailo View al segundo a uno, Seramal en el tercero sigue avanzando mucho a la parte de afuera, Misty Josie en el cuarto con British Gunner, están faltando 225 para el final y Stimbo domina con medio cuerpo, Bailo View vuelve a la carga afuera, Seramal a un cuerpo en el tercero, aquí en los 100 metros finales, Bailo View vuelve al adelante, con medio cuerpo, Bailo View por uno, aquí en los 25 despega dos cuerpos al imponerse, segundo Seramal, tercero Stimbo, el cuarto de Roderick Tribune, luego British Gunner en el último lugar para Misty Josie.